Calle Daniel Álvarez Ilustramos a nuestra comunidad televidente Ahí se observan los tubos El canal Agua Lluvia Que los moradores o la vecindad En algo han limpiado por esta zona Ellos por sus propios medios Pero no porque La autoridad Haya asumido su responsabilidad La basura Allí se encuentra ¿Qué pasa con este canal Agua Lluvia? El señor periodista como usted lo oye Manifestando la antena Esto es una cosa horrible Que aquí no hay una autoridad Que nos tome en cuenta Nosotros vivimos años por años Aquí en esta ciudadela Pidiendo a los alcaldes Que por favor Nos hagan una represa Para el desagüe de agua Que es el invierno Esto se hace horrible Los que bajan por el colegio Bajan todo esto Se viene juntando el agua Baja aquí por la mayor Y esto no tenemos Nunca que nos ayude Ahora la prefectura provincial Hizo aquí una calle Blastrada más o menos Más o menos hecha La prefectura provincial Está ayudando aquí a Guaquillas Pero lo demás No hay como conocedores Y aquí deben hacer Ver a los alcantarillados Que están mal Hacer los desagües legales De los alcantarillados Aquí los taparon Los alcantarillados Los taparon Este en invierno Para nosotros es un castigo Oiga esto Ya hemos ido a rogar Que por favor Nos hagan una limpieza Esta tubería que pusieron Antes había No tuvo más grueso Ahora pusieron unos delgaditos Este en invierno Va a ser horrible Compañeros ¿Desde dónde viene el agua? Desde el colegio de arriba Viene con tanto Todo el agua Y baja aquí Por la Camila Ponce Como un río de agua Este es un basurero Que bota el gato Bota el perro fuerte Bota el perro de basura Bajan las camionetas Vienen con los saltos Bajan botando ahí Porque pasa sucio Puro monte Pura basura Desde el propio centro De la información TV Oro Noticias Bajan las camionetas Bajan las camionetas Bajan las camionetas Gracias.